Vamos, dos, tres. El agua de tu río quiero beber, el rocío del tiempo mojó mi piel, que he sentido en tus ojos de eternidad, muchachas de hadas blancas quiero saber, que caminos te enseñan la libertad. ¿Dónde van tus sueños de saber de eternidad? ¿Qué momentos son que se pierden con el mar? Escuchar tu risa una mañana y caminar, vivir los amores en tiempos de libertad. ¿Qué momentos son que se pierden con el mar? Escuchar tu risa una mañana y caminar. ¿Qué momentos son que se pierden con el mar? Escuchar tu risa una mañana y caminar. ¿Qué momentos son que se pierden con el mar? Escuchar tu risa una mañana y caminar. Y el sentido en tus ojos de eternidad. Muchachas de hadas blancas quiero saber, que caminos te enseñan la libertad.